La noche cubre ya Con su negros esposa De la ciudad a las calles Que cruza a la gente con pausa la incidencia La luz arrepintia Al con de mil progresiones Por oficia la penumbara Que esconde en sus sombras vengan Después de elaborar Vuelve a subir y lograr Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Está infamante de él Llamar a una risa Cierto plebeyo Y que sufriendo está Está infamante de él Llamar a una risa Para dar ciento plebeyo Tereburo devoción Dice así En su canción El amor El amor Siento humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amar no es un delito porque hasta Dios Amar no es un descanismo El deseo El deseo es sincero El deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También si llene de rojo El alma en que se alida Mi hijo para el amor Ella de loblecuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Haciendo lo mortal Amorengo y vacío En silenciosa lucha Condenarnos En el amargo dolor Al ver que un querer Porque plebeyo Delinquese y pretende Lengua Cada mano de fina mujer El corazón que ve Destruido su día Refleja y se reacciona En franca rebeldía Que cambia su vida El plebeyo de ayer Es el rebelde Dios Que perdoque y repreguna La igualdad del amor El plebeyo de ayer Es el rebelde Dios Que perdoque y repreguna La igualdad del amor Tremuro de emoción Tremuro de emoción Dice así En su canción El amor El amor Siento malo Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Y si en el caño es todo Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También vive del rojo El alma en el corazón El alma en que se arriba El alma en que se arriba Mi compagaje en mi Ella de noble cura Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón, señor, porque no sé, no son de igual valor. Gracias.